Me preguntaron ¿Cómo vivía? Me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En él repito siempre que mientras alguien Proponga muerte Sobre esta tierra Y se fabriquen armas para la guerra Yo pisaré estos campos Sobreviviendo Todos frente al peligro Sobreviviendo Tristes y errantes hombres Sobreviviendo Sobreviviendo Mi amor Yo estoy sobreviviendo Sobreviviendo Mi amor Yo estoy sobreviviendo Yo estoy sobreviviendo 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 Tengo cierta memoria Que me lastima Que me lastima Yo no puedo olvidarme de Malvinas Malvinas Cuánta tragedia Sobre esta tierra Yo estoy sobreviviendo Hoy que quiero reírme Apenas si puedo Ya no tengo la risa Como un jilguero Ni la paz de los pinos Ni la paz de los pinos del mes de enero Ando por este mundo Sobreviviendo Sobreviviendo Mi amor Yo estoy sobreviviendo 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 Ya 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 Sobreviviendo Mi amor Yo estoy sobreviviendo Sobreviviendo Mi amor Estoy sobreviviendo